La semana previa a la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en residencias, la Comunidad Valenciana ha acelerado el ritmo de vacunación después del retraso sufrido en los primeros días. Para el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, esta demora se debe sobre todo a las dosis y a las particularidades de la vacuna. Tiene unas condiciones de conservación que obliga a tener una serie de pautas para no romper la cadena de frío, para el mantenimiento, etc. Una inoculación que lleva a cabo enfermería y para la que Juan José Tirado propone una alternativa al sistema que se está llevando a la práctica en la que una enfermera vacuna y su compañera registra datos. Lo normal es que se estuvieran las dos vacunando, una preparando las dosis, otra vacunando y que hay un administrativo de estos que se ha reforzado registrando. El también presidente del Colegio de Enfermería de Valencia opina que un lector de tarjetas SIP también beneficiaría a una mayor celeridad, así como el incremento de la ratio de enfermeras por paciente. Esta vacuna de Pfizer sí tiene una preparación, hay que diluirlo, hay que cargarlo, pero lo que he dicho, generando un equipo, uno puede ir preparándola, una enfermera puede ir preparándola, la otra administrando y un administrativo registrando. Con un mayor ratio de enfermeras, pues esto no tenemos ningún problema. Hemos hecho unos listados porque hay gente recién jubilada, gente todavía que tendría esa capacidad para ir a colaborar. Estamos a disposición de la consellería para, si no se requiere, darles esos listados donde se han inscrito bastantes enfermeras para poder colaborar en este proceso de vacunación a la población. Sobre la situación actual de la pandemia, Juan José Tirado ratifica la peligrosa saturación de la sanidad pública tal y como se predijo. Estamos teniendo una ola realmente tal y como se predecía, una ola que estamos padeciendo todos los sanitarios, principalmente las enfermeras, y lo que pedimos es concienciación a la población. Da igual que se pongan normas estrictas y luego no se cumplen o no hay posibilidad de controlar ese cumplimiento. También ha querido valorar la conclusión a la que ha llegado la revista New England Journal of Medicine sobre la inmunidad que se estaría produciendo gracias al uso de la mascarilla. Tiene evidencia científica, es una revista con prestigio, donde dice que el uso de las mascarillas de alguna forma previene esa carga viral que se puede atenuar gracias al consumo al uso adecuado de las mascarillas. Por lo tanto, volvemos a hacer un recuerdo a la población de que las mascarillas se las cambien de forma constante y de nuevo reivindicar que si la mascarilla es obligatoria, que no se tendría que pagar IVA y que lo tendría que dar efectivamente pues la sanidad tenía que ser gratuita. El estudio refleja que se estaría frenando el contagio y la reducción de los síntomas tras superar la enfermedad. Mientras tanto, el presidente del CECOVA insiste en no descuidar las medidas de seguridad y cambiar la mascarilla en los tiempos que los fabricantes establecen.